Hola, hola mis queridos hermanos, les saluda una vez más su hermana Vivian Martínez, muy alegre de poder compartir con ustedes en esta nueva palabra viva en este espacio de meditación. Y hoy no me encuentro sola, sino que me acompaña mi hermana Francis. Muy buenas tardes hermana Francis, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas bendiciones, un abrazo de paz para cada uno de ustedes Vivian, en especial a la distancia, un saludo fraterno que en cada uno de sus hogares se encuentra muy, muy bien, ¿verdad? Dentro de todo, pidiendo siempre la fuerza del Señor para estar animados cada día que el Señor nos concede vivir. Así es que alegres de estar hoy compartiendo una vez más la palabra del Señor. Así es, muy contento de poder transmitir a ustedes la palabra que hoy el Señor ha depositado en labios de nuestra hermana Francis, pues Él la ha utilizado. Y el día de hoy para entrar en ese momento, en ese momento de poder escuchar y de poder aprender, le invito a mi hermano a que usted pueda inclinar su rostro, pueda entregar al Señor en este momento todas aquellas necesidades a su familia, alguna persona que usted quiere orar por ella. Porque en ese momento no solamente es de hablar, de proclamar la palabra de Dios, sino que también es un momento de orar, es un momento de poder hablar con nuestro Padre Celestial. Y es por eso, mi hermano, que le invito a que ahí entre en una actitud de oración e invoquemos juntos la presencia de ese Espíritu Santo. Espíritu de Dios, hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto, Señor. Hoy venimos con un corazón que quiere escucharte, que quiere entregarse a ti, Señor. Hoy te entrego la vida de todos aquellos hermanos que se están conectando a través de las diferentes plataformas digitales, para que seas tú, Padre de Amor, llegando a este lugar en donde están, para que seas tú el que llegues a tomar cada una de sus necesidades, cada una de las peticiones que está entregando a ti. De igual manera, te entrego la vida de nuestra hermana Francis, que una vez más la utilizas como instrumento tuyo. Haz la dócil a tu voz, Señor, que pueda abrir sus labios para poder escuchar tu voz por medio de ellas, Señor. Hazla un instrumento tuyo, bendito Dios. Por eso te la entrego en tus santas y benditas manos en esta tarde. Y quedamos reunidos contigo, Señor, sabiendo de que tú estás actuando en este lugar. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que agradezco a usted, hermana Francis. Muchas gracias, Vivian. Y hoy estamos contentos, bueno, estoy contenta por esta palabra, que cuando la discernía y la preparaba, me gocé, me gocé mucho, la viví profundamente. Y así espero que en este momento que vamos a compartir, usted también pueda disfrutar de lo que el Señor tiene. Porque siempre la palabra de Dios es viva, es eficaz, ¿verdad? Es como una espada de doble filo. La palabra es luz, decíamos el mes pasado que hablábamos precisamente de eso. Y hoy el tema a compartir, porque todo este mes hemos estado compartiendo sobre el Santo Rosario. Entonces, estamos en octubre, el mes del Santo Rosario. Y hoy precisamente vamos a hablar un poquito de ese tercer misterio glorioso. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. El tercer misterio glorioso. La Santísima Virgen María es tan poderosa en la intercesión, ¿verdad? Ella intercede por sus necesidades, por mis necesidades, que el Papa San Juan Pablo II dijo algo tomado también de Dante, las palabras de Dante. Decía el Papa, mujer, eres tan grande y tanto vales, que quien desea una gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas. Mire qué bonita expresión. Significa que todo aquel deseo, todo aquel anhelo, toda aquella intención, aquella petición que nosotros ponemos en las manos de la Virgen María, ese deseo, esa intención va a volar con alas y esas alas las va a conducir, ¿quién? Nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Entonces, eso era lo que el Papa quería decir. Yo sé, y nuestra hermana Vivian decía al inicio, tenemos muchos deseos, muchos anhelos, muchas cosas, muchas peticiones. Mira, agárrese del Santo Rosario para poner esa madre ahí al frente como intercesora de todos nosotros y de sus necesidades. El Santo Rosario para muchos de los santos de nuestra iglesia fue apreciada, fue una oración muy apreciada y fomentada, es fomentada por el magisterio de la iglesia. Entonces, el Santo Rosario es una oración, pero a la vez es meditación de la palabra. Por eso cada uno de los misterios lleva un texto bíblico. Y hoy precisamente vamos a hablar de ese tercer misterio glorioso que es la venida del Espíritu Santo. ¿A quién? A una familia. ¿Y quién fue esa primera familia que recibió esa gracia allá en Pentecostés? Los apóstoles junto a la Virgen María. Mire, el Espíritu Santo llega en una comunidad, en una familia, en unidad, donde se da esa solemne manifestación. Entonces, para poder hablar, vamos a citar, ¿verdad? Ese libro de Hechos de los Apóstoles escrito por San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Antes de enfocarnos propiamente en esta experiencia, tendríamos que decir que Pentecostés es una celebración que se remonta y nos vienen hablando desde el Antiguo Testamento sobre Pentecostés. ¿Qué era Pentecostés para los judíos? Pues era una de las grandes fiestas del pueblo de Israel. ¿Qué se celebraba en ella? Pues las cosechas era una fiesta agrícola. Era una fiesta agrícola y en el libro de Números, capítulo 28, se nos explica esa parte de lo que significaba para ellos esa fiesta campesina donde se recogían los frutos del campo, donde se daba lo primero, la primicia de esos frutos que se recogían y se le ofrendaban al Señor. Era una gran acción de gracia. Y todos los judíos peregrinaban al templo para adorar al Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento ya se nos narra precisamente lo que era Pentecostés, como una fiesta agrícola. Luego, a esa fiesta se le une otra fiesta que también nosotros hemos escuchado de ella. Y es el recuerdo de aquella alianza que Dios, que Yahvé, que el Señor hizo con Moisés en el monte Sinaí. Esa gran alianza, esa gran alianza que hizo Dios con el pueblo de Israel. Entonces, que se celebraba después de 50 días, después de la Pascua, ¿verdad? Entonces, esa fiesta, esa gran celebración se une a la fiesta agrícola y luego la de la gran alianza. Cuando se da la manifestación en Pentecostés que nos narra San Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, entonces ya ellos estaban celebrando esa solemnidad. Y miren el momento en que aparece el Espíritu Santo ahí en medio del pueblo. También hay que reconocer que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba de muchas formas y había como simbología para ver la presencia del Espíritu Santo. Podemos ver en la zarza que ardía sin consumirse cuando Moisés va al monte Sinaí y sube al monte Sinaí, aquella zarza que no se consumía. Entonces, el fuego, el fuego representa al Espíritu Santo. Las ráfagas de viento también eran manifestaciones que venían desde el Antiguo Testamento. Son situaciones que se dan y en la narración de Hechos de los Apóstoles nosotros la volvemos a ver, como lenguas de fuego que se posaban sobre todos los que estaban presentes, como una violenta ráfaga de viento que entró en aquel lugar. Miren, simbología que traemos desde el Antiguo Testamento y que la vemos expresada aquí precisamente en el libro de Hechos de los Apóstoles. La acción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta esa acción, esa presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Ahí en usted. Porque usted tiene el Espíritu Santo. Los bautizados tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Hemos recibido esa fuerza. Muchas veces el Espíritu Santo está como dormidito, está por ahí guardadito en una cajita, dice un canto, ¿verdad? Que lo tenemos guardado en una cajita y hasta ahí llegó. No, el Espíritu Santo es vida, es vivaz, es activo, es creatividad. El Espíritu Santo sabe que una de las acciones que él hace es darme esa inteligencia para yo poder discernir, entender, comprender la palabra de Dios. El Espíritu Santo, cuando yo clamo, el Espíritu Santo, mire, para leer la palabra de Dios y para poderla entender. Es una de las acciones del Espíritu Santo en mí. Otra acción, usted es una persona que tiende a tener miedo por todo. Le dan miedo las cosas, le da miedo tomar una decisión, le da miedo decirle sí al Señor en medio de la misión. Le da miedo cuando le hacen un llamado en la iglesia y es que no puedo. Mire, el Espíritu Santo es el que le da el impulso para que usted diga sí. Es el Espíritu Santo el que le da la valentía. Y hay una palabra que se usa bastante para definir esta valentía y es la parresía, o sea, el anuncio con valor de la palabra de Dios. En medio de toda la situación, en esta época de desierto tan grande que estamos viviendo ya siete meses, en este gran desierto que estamos pasando, hay que tener la fuerza, la valentía, la parresía que nos da el Espíritu Santo para anunciar la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo también hace otra acción en nosotros. Cuando usted pone una ollita con agua en la hornilla, en la estufa y pone a hervir el agua, ¿cuál es su objetivo? Que esa agua herva y que esa agua se maten con el fuego y el calor todos los gérmenes. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, como ese signo de fuego, quema nuestra alma y nos hace ver, mis hermanos, cuando estamos pecando, cuando estamos fallándole grandemente al Señor. Sí o no, y yo creo que no mentiría si cuando usted o yo cometo una acción y que después quedo como con una sensación de remordimiento, que no lo debía haber hecho, no lo debía haber dicho, no debía haber accionado de esa manera. Mira, el Espíritu Santo está ahí trabajando en mi interior, está quemando aquello que no es agradable ante los ojos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo tiene esa capacidad, ese accionar en nosotros, de ayudarnos a purificarnos de nuestro pecado también. Qué grande es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y todos los días nosotros podríamos decirle al Señor, envíame esa gracia, envíame tu presencia, que venga el Espíritu Santo sobre mí y que tengamos un Pentecostés perenne, que significa perenne, siempre, eterno, todos los días, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Poder pedir el Espíritu Santo a diario, poder clamar el Espíritu Santo todos los días, o sea, de una manera permanente. Decía una hermana en un mensaje hace varios años atrás, vivir de Pentecostés en Pentecostés, o sea, todos los días que puedan ser un Pentecostés para nosotros. María, la Virgen María, en medio de los discípulos, fue la primera que recibió esa presencia del Espíritu Santo cuando Jesús se encarna en su vientre. No fue así nomás, sino por obra y gracia, dice la palabra del Espíritu Santo. Mire que la Virgen María caminó con Jesús y ella ya era llena del Espíritu Santo. La Virgen María, estando con los apóstoles, ya tenía el Espíritu Santo y ella igualmente fue llenada una vez más. Por eso, todos los días nosotros estamos llamados a aclamar el Espíritu Santo y a permanecer con esa presencia. En el libro de Hechos, siempre en el capítulo 2, versículo 5, nos dice Que estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno de los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración. Pero estos no son todos galileos y miren cómo hablan cada uno de nosotros. Les oímos en nuestra propia lengua nativa. Palabra del Señor. Qué interesante escuchar esta parte donde dice que eran personas venidas, llegadas de todas las naciones que hay bajo el cielo. Cuántos países habían en aquel momento. Cuántas naciones existían en aquel momento. Y eran personas que estaban ahí congregadas en ese lugar representando todos esos lugares que en ese instante, en esa época, verdad, existían. ¿Qué significa, mis hermanos, esto? Que el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, en lo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, es que no solamente fue para los judíos que estaban en el cenáculo en ese momento. El derramamiento del Espíritu Santo es para todo el mundo, para todos los países, para todas las personas que creemos en el Señor, que amamos al Señor. Él está dispuesto. Si usted cree, si usted ama al Señor, si usted pide el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo se va a derramar sobre usted. Si usted lo clama con todo su corazón. Y ellos se sorprendían porque dicen y miraban y escuchaban que el Espíritu de Dios les hacía hablar en su propia lengua y les hacían entender. El Espíritu Santo nos hace que cuando nosotros hablamos y proclamamos la palabra de Dios, nos da la inteligencia para discernir, pero también para poder transmitir lo que el Señor quiere hacia el pueblo, hacia la comunidad, hacia el grupo. Cuando compartimos del Señor, el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de poder dialogar de su palabra, de poder transmitirle a otro el amor que yo le tengo al Señor. Es el Espíritu Santo quien va a poner ese ardor en nuestros corazones para poderlo hacer de esa manera. Entonces, el Espíritu Santo está para todos. Decía ahí la palabra que venían de todos los países. No es algo exclusivo de alguien. El Espíritu Santo no es exclusivo de un grupo. El Espíritu Santo no es exclusivo de X persona o de X grupo o de X país. No, el Espíritu Santo es libre, sopla como Él quiere, hacia donde Él quiere y con quien Él quiere, ¿verdad? Y puede hacer muchas cosas en nosotros. Nos capacita. El Espíritu Santo nos capacita. No tenga miedo cuando le inviten a participar en su comunidad, en su grupo, en la iglesia. El Espíritu Santo lo dota. El Espíritu Santo lo capacita. El Espíritu Santo le va a quitar todo temor. Y entonces, esa acción en Él se va a poder mover de manera permanente en usted. Porque Él siempre quiere obrar en su vida. Está viviendo usted un Pentecostés en este momento. Porque no solo debemos hablar del Espíritu Santo cuando celebramos la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Una vez al año. No, mis hermanos. El Espíritu Santo es todos los días clamar su gracia, su presencia. ¿Para qué también? Para evangelizar. El Espíritu Santo nos va a llevar entonces a evangelizar. ¿Está dejando usted que el Espíritu Santo le sorprenda? Que le anime, que le motive. Después de salir del cenáculo, un personaje que menciona la palabra, que fue lleno y que cómo transformó y cambió en ese momento fue Pedro. Al salir Pedro del cenáculo y de recibir esa fuerza maravillosa, Pedro se llena de un valor, de una valentía en su ser, en su interior. Que empieza a hablar de los milagros de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, de su gloriosa asunción. Empieza Pedro a hablar de los milagros, de las apariciones del resucitado, de la venida del Espíritu Santo y hace un llamado a la conversión, hace un llamado al bautismo. Y miles, dice la palabra de Dios, acogen. Tres mil personas, dice la palabra, podrían hacer más. Tres mil hombres. Pero acogen esa palabra de Pedro. La viven, la reciben. ¿Por qué? Porque Pedro estaba lleno del Señor, estaba lleno de su espíritu. Y habían corazones también dispuestos a recibir lo que él estaba hablando en nombre del Señor. Mis hermanos, el Espíritu Santo nos invita a hablar del Señor. Le invito a que anuncie a Jesús, que siga hablando del Señor, que siga pidiéndole al Señor esa gracia y esa presencia. Que amemos a esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hablar a nuestro corazón todos los días. El Espíritu Santo va a mover ahí nuestro interior, en lo que usted está cocinando, en lo que usted está haciendo, los quehaceres de su casa. A lo mejor en algún momento de su trabajo, pida al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a llegar, y le va a ayudar, y le va a auxiliar, y lo va a capacitar, y le va a quitar los temores, y los va a llenar de su presencia. Pida al Espíritu Santo. Hermanos, entonces, en conclusión. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, es la alianza definitiva de Dios con su pueblo. Es Jesús manifestado en nosotros. Es el Espíritu Santo de Jesús que nos llega a nosotros los cristianos, y que nos hace templos del Espíritu Santo. Usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Y nos invita a tener un trato personal, especial, directo con el Señor. Para que nuestras vidas, nuestros pensamientos, y nuestras acciones sean transformadas por Él. Pidámosle al Señor en un momento, entonces le invito a que incline su rostro, a que le pida al Señor, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena mi corazón, Señor. Llena mi vida, llena mis pensamientos. Espíritu Santo, ven sobre mi sentir. Espíritu Santo, ven sobre mis emociones. Espíritu Santo, ven a llenarme de valentía. Ven a llenarme de esa parecía que me haga anunciarte como ese Dios vivo. Ven Espíritu Santo a fortalecer. Ven Espíritu Santo a colmar de gozo, de paz. Ven Espíritu Santo a llenar el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Que puedan experimentar, Señor, tu gracia, tu presencia. Para ti, Espíritu Santo, no hay barreras en tecnología. Para ti, Espíritu Santo, no hay barreras en tiempo ni en distancia. La conexión, Señor, contigo, enchufarnos contigo a través de la oración, Espíritu Santo, es directa. Es una comunicación directa que podemos tener contigo. Gracias, Espíritu Santo, porque cada vez que te clamo, vienes en mi ayuda y vienes en mi auxilio. Ayúdame, Espíritu Santo, a amar más la palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, a que arda mi corazón por el deseo de estar con el Señor. Por el deseo de estar a los pies del Señor. Gracias, Señor. Gracias por regalarnos la presencia del Espíritu Santo para cada día de nuestra vida. Quédate con nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué bello mensaje, hermanos, donde una vez más nos dice que el Espíritu Santo está con nosotros. No estamos solos, hermanos. Y en la misma palabra nos menciona que Jesús les decía a sus discípulos, yo me voy, pero les dejo a un consolador. No tengan miedo. Y hoy el Señor nos dice que no tengamos miedo porque no estamos solos. El Espíritu Santo se sigue manifestando, pero si usted le invoca, si usted lo busca, si usted le aclama, él se hace presente en su vida y en su corazón. Así que, mi hermano, no dejemos de invocar la presencia del Espíritu Santo para muchos. Es fuerza, es ayuda, es ese aliento que nos permite seguir adelante. El Espíritu Santo es esa fuerza que nos empuja a poder seguir la voluntad de Cristo. Muchas gracias, hermana Francis, por este mensaje, porque se ha dejado inducir por el Espíritu Santo. Y mis hermanos, agradecerles a cada uno de ustedes por poder entrar con nosotros en este momento, en este momento de oración y en este momento de aprendizaje, agradeciéndoles su sintonía. De igual manera, les invito a que nos puedan ubicar a través de las diferentes plataformas digitales y compartir este enlace para poder ser más y llegar a muchos hogares y corazones. Pero también nuestra hermana Francis nos mencionaba sobre esa mujer, esa mujer que estuvo al pie de la cruz, esa mujer que fue la primera misionera, misionera por excelencia y que tuvo el Espíritu Santo primero en su vientre. Tuvo esa dicha de ser madre de nuestro Dios. Es por eso, mis hermanos y mis hermanos, que vamos a darle esa rosa a esa mujer porque está muy bien merecida. Y es por eso que juntos le vamos a decir Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y nos despedimos mi hermana Francis, un gusto de poder compartir con ustedes en esta tarde y con cada uno de ustedes, mis hermanos. Les invitamos para la próxima edición de Palabra Vida. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!